Kevin de León, Izba, aspira a derrotar a la titular Dianne Feinstein, D.C.H.A. La mayoría de los líderes del Partido Demócrata de California votó el sábado para respaldar a Kevin de León para el Senado de los Estados Unidos por encima de la senadora titular Dianne Feinstein, quien lleva 26 años en el cargo de León, una voz más liberal y activista dentro del partido, recientemente se desempeñó como presidente pro-tempore del Senado Estatal de California y actualmente representa partes de Los Ángeles. Feinstein, la principal demócrata en el Comité Judicial del Senado, busca su quinto mandato completo en el Senado. El joven de León obtuvo el 65% de los votos entre los miembros de la Junta Ejecutiva del partido, mientras que la veterana Feinstein recibió el 7% de los votos. Se necesita un 60% para que el partido respalde oficialmente a un candidato, con lo que de León ha ganado esta batalla, algo que necesitaba fervientemente. Entre tanto, el 28% votó, no aprobación, negando así el apoyo a ambos candidatos. Obtener el respaldo de tantos líderes y activistas del Partido Demócrata de California no es sólo un honor y un privilegio, el voto de hoy es un rechazo claro de la política como es habitual en Washington, D.C., declaró de León en respuesta a los resultados. A través de años de progreso, hemos demostrado al mundo que California puede forjar un camino para el resto de la nación. El domingo, de León apuntó a Feinstein en CNN, ahora no es momento de complacencia o alguien que suplique paciencia y esperanza de que quizás con los dedos cruzados Donald Trump podría aprender y convertirse en un buen presidente en el futuro. En su opinión, los californianos necesitan, alguien en primera línea que haga todo lo que esté en su poder para fomentar las políticas que mejoran la condición humana. A la senadora titular también se le negó el respaldo del Partido Demócrata de California en febrero cuando lo solicitó en la convención estatal. Entonces, de León no pudo ganarse su respaldo absoluto, pero sí aseguró suficientes votos, 54%, para evitar uno para Feinstein, que recibió sólo el 37% de los votos de los delegados. Sin embargo, el director de campaña de Feinstein, Jeff Millman, se muestra positivo, elogiando los resultados de las elecciones primarias demócratas de la senadora. Mientras 217 delegados expresaron su punto de vista el sábado, la senadora Feinstein ganó por 2,1 millones de votos y obtuvo el 70% del voto demócrata en las elecciones primarias de California. Confiamos en que una gran mayoría de los demócratas de California vote para reelegir a la senadora Feinstein en noviembre. Sale libre restaurantero y activista detenido por ICE por órdenes. 16 de julio de 2018 Los mejores Smart, CVs por menos de 500 dólares Solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 Cierra la puerta o nos matarán Cajera ayuda a salvar 16 de julio de 2018 21 electrónicos de Amazon en oferta Solo por hoy en el Prime Day 16 de julio de 2018 Arrestan a hombres sin hogar bajo sospecha de ocasionar 14 16 de julio de 2018 Hasta un 71% de descuento por el Amazon Prime Day 16 de julio de 2018 Aumento del salario mínimo en California para el 2018 2 de enero de 2018 5 vestidos para ser la invitada perfecta y más elegante en una boda 13 de julio de 2018 Descubre cómo pedir una orden de restricción 12 de octubre de 2016 Las ofertas y descuentos del Amazon Prime Day 2018 Comienzan hoy 16 de julio de 2018 ¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto? 29 de mayo de 2017 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos 4 suplementos 12 de julio de 2018 Partido Demócrata de California Respalda a De León sobre 15 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Hombre de 52 años Se ahoga en Laguna Beach 16 de julio de 2018 Un saludo Te va a tocar Los 10 mejores perfumes de jackets Esa Esa Fu ¡Suscríbete!